Mesa de análisis en Tele13 Noche, mesa de profesores. Saludamos a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Buenas noches, Alvaro. Muchas gracias por estar con nosotros. Universidad Central, Axel Callisto, Influyes.com. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. Buenas noches, profesores. Muchas gracias por estar con nosotros para analizar lo que está ocurriendo con esta acusación constitucional contra el ministro Ávila, que tiene distintas miradas, ¿no? Los diarios están haciendo distintas apuestas respecto a que va a depender de quién esté de viaje, de los acuerdos, de los ex-DC. ¿Cuál es la mirada que tienes ahí, Tomás? ¿Qué va a pasar con esa acusación? Yo creo que es incierto el resultado, pero sí tiene alguna visibilidad de salida, digo. ¿Por qué? Porque evidentemente quién va a resolver la acusación van a ser los partidos, yo diría, menos disciplinados, con menos cantidad de parlamentarios, y también va a haber un partido que para mí es un eje. Porque entre medio está la negociación de quién va a quedar en la presidencia de la Capa. Y me parece que ahí la democracia cristiana, si quiere conservar ese acuerdo original, va a tener que apoyar en contra de esta acusación constitucional. Y eso yo diría que es el primer paso para poder decir que el ministro Ávila estaría no siendo acusado por la Cámara de Diputados. Los votos de la ADC lo pueden salvar. Axel, ¿cómo lo ves tú? Caótico, porque estas votaciones donde son por mayoría en sala, pasan cualquier cosa. O sea, las idas al baño son recurrentes, desaparecen. Entonces, como no hay un quórum exigible, puede pasar cualquier cosa. Yo recojo el punto tomado. O sea, hay personas, hoy día renunció a Blado, el presidente de la Cámara, hay una negociación en curso para ver cómo queda la mesa y algunas comisiones. Entonces, en ese plano puede pasar cualquier cosa. Lo que no puede pasar es que el gobierno no haga la pega. Y ya sabemos que el gobierno, en la reforma tributaria, que es lejos, y ya está ahora, o sea, después del discurso de la cuenta pública, quedó demostrado que le importaba mucho al gobierno. De hecho, hoy en día está hablando del pacto fiscal y que tiene una serie de atributos. Se pensaba que se había hecho la pega y era el mismo quórum requerido para el día miércoles, que recordar que se vota primero la cuestión previa, que es donde, supuestamente, hay algunos diputados que dicen que estaría flaqueando el tema de los siete capítulos. A propósito de la presentación hoy día en la comisión de Marcela Aranda, de este grupo de educación cristiano, volvió sobre el debate, si es que esta es una acusación basada en la homofobia. ¿Qué piensas tú, Tomás? A ver, por decirlo solamente, me parece una cuestión ya decimonónica lo que ha planteado. Creo que en esta altura la democracia que estamos hoy día teniendo en el país y son posiciones retrógrados que yo diría el diputado que le invirtió a esa comisión se equivocó rotundamente, porque hoy día no hay espacio para una cuestión así, en ninguna parte y menos en el ámbito público. Me parece que ahí los diputados acusadores cometieron un error profundo. ¿Y qué puede costar, digamos, votos a la hora de la acusación? Es que estas acusaciones son políticas, no tienen mucha racionalidad. Sí, ese es el problema, porque un poco cuando, perdona que meta el tema de Giorgio Jackson, pero cuando se dice, bueno, acusemos a Giorgio, pero es que Giorgio no está metido. O sea, eso es lo que, o sea, no hay nada que todavía lo incrimine, no hay uno, sí, pero es una acusación política, por lo tanto, como que los argumentos quedan en segundo paso. Lo de hoy día en la Cámara es barbarie pura, o sea, eso tiene que ver como yo te vi conjunto a alguien, o sea, como, o sea, lo encontré de un retroceso tremendo, pero son acusaciones políticas y ahí a esa hora la racionalidad tiene poco que ver. Es decir, yo he visto argumentos, palabras o ah, porque esto es una herramienta que se ocupa porque me caes mal o porque hay notable abandono de algunos deberes como ministro, pero puede pasar cualquier cosa. Ahora, la señal de preocupación que da la moneda o que filtra en la prensa es que el ministro Avila renunciaría si esto pasa al Senado. Eso me parece una filtración muy mala para su propia defensa. Yo he escuchado la versión contraria, que él está disponible a llegar hasta el final para salvar, lo escuché hoy día en la noche, tarde, que él estaría disponible a llegar hasta el final para salvar, como quien dice, los contenidos propiamente tales, o sea, obligar al Senado a que se pronuncie, en términos de jurado, en base a lo que se le está acusando y no al aloeste que se le persigue porque tendría una tendencia o una opción sexual que no le gusta a la gente. No hacerse la fácil al Senado, digamos. No es la orientación sexual lo que estoy poniendo en juego. No, yo sé. No es el otro tema que me pareció así muy relevante. Ahora, la paradoja está en que los ministros de Educación han sido acusados en muchos gobiernos y dos han sido destituidos. Entonces, pasa a ser una acusación muy importante y relevante desde ese punto de vista. Sí. Y perdona, es que es un dato, y en base a la decisión del ministro de Educación de no renunciar, es que el presidente está viajando también. Claro. Que un tema... Porque podría haber habido aprovechar y hacer un movimiento de piezas. Me quedo contigo, Axel, para hablar de la frase del presidente de la UDI, que dice, si no sale Giorgio Jackson, esta crisis no se va a resolver. ¿Qué te pareció a ti? La verdad. O sea, no es la verdad jurídica, ni la verdad administrativa, ni la verdad de la Contraloría. Es lo que está pensando la derecha, que quieren un trofeo, que alguien pague. Y ahí están las dos opciones, porque una, o es Carlos Montes, o es Giorgio Jackson. Y como estas acusaciones son políticas, y a la hora de ser políticas, podría haber una acusación constitucional contra él, sin mucho argumento que todavía, hasta el minuto, esto yo aprendí que el presidente con todas las locuciones dice, hasta el minuto no ha pasado. Yo diría que lo que quiere es la derecha. Y en el fondo es una revancha a un historial de 7, 8 años de diputado y ministro. Sí, ahora debe estar en los cálculos de lo que dijo el presidente de la UDI, digamos, la animadversión que despierta la figura de Giorgio Jackson en varias figuras del PS, sobre todo Fidel Espinoza, Juan Luis Castro ha sido muy duro también, y hay otros, Saavedra, Gastón Saavedra, hay varios senadores que han sido muy críticos de Giorgio Jackson. Sí, yo creo que la derecha en ese punto ha dejado de lado al ministro Montes, y básicamente la influencia de los senadores también, porque tiene una trayectoria muy larga el ministro Montes, no lo vamos a descubrir ahora. De derecha. Sí, y por lo tanto ha colocado su énfasis en el Frente Amplio. ¿Y cuál es la figura del Frente Amplio? Giorgio Jackson, que como bien dice Axel, hasta el momento no sabemos nada de qué le haya estado metido en alguna de todas estas fundaciones. Yo creo que están buscando ese elemento. Pero se necesita poco, ¿ah? Están buscando ese elemento para unirlo directamente. Si encuentran alguna pista en eso, me parece que ya la vida de Giorgio Jackson política en este gobierno va a ser de muy corto plazo. Ahora no es malo para el presidente tampoco, ¿ah? Porque como esta es una crisis que no termina, porque es de goteo a goteo, y ya aprendimos que es la crisis como de Cavalzo, que en general los ejecutivos son incapaces de encapsularla. No es un precio tan alto tampoco el de Giorgio Jackson para el gobierno. Porque en el fondo el eje que está manteniendo hoy en día en la estantería es socialismo democrático con el PC. O sea, esos son, llamémosle, los pilares por los cuales se está sosteniendo el comité político. No tanto el Frente Amplio y menos Revolución Democrática. Claro, ahora, lo que está haciendo hoy día, sale en algunos periódicos también, en la tercera, por ejemplo, es que el presidente pidió blindar a Giorgio Jackson a todo evento. ¿No está dispuesto a pagar ese? Claro, pero eso siempre se dice. O sea, eso es para desincentivar al adversario. Pero el presidente también es frío como un pescado a la hora de los indultos, de pedirle la renuncia a su jefe de gabinete amigo. No se muero nada. ¿Tú crees que también es una estrategia más que nada? No, evidentemente un presidente no puede decir que un ministro está débil, porque eso quiere decir que él mismo no ha tomado las decisiones. Exactamente. Entonces me parece que ese elemento no está. Ahora, tiene que blindar a un compañero de ruta también, porque digamos aquí no es solamente una cuestión política, sino que para el propio presidente es un compañero de ruta que fue el puente necesario para hacer gobierno. Y le permitió hacer una primaria en la cual confluyeron las fuerzas para que el presidente hoy día sea quien es. Entonces me parece que no solamente hay una cuestión política desde la visión del presidente, sino que una trayectoria personal que lo hace muy difícil tomar una decisión. Es muy similar, ¿no es cierto?, yo decía Chadwick con Piñera por la cercanía, los mismos hermanos. Bueno, también hay elementos parecidos, no iguales, pero parecidos. Cuando las decisiones son muy difíciles, a los presidentes les cuesta mucho tomar elementos de esa naturaleza. Sí, pero Giorgio Jackson es también una persona bastante fría, en términos de son frías y jóvenes. Es que ese es el dato. En el caso de Andrés Chadwick con Sebastián Piñera o Hinschpetl, que son personas que les costaba mucho, son personas que 50, 60, 60, estaban ahí. Pero estas personas, estos dirigentes son menores de 40. O sea, tienen 30 años por delante. Entonces, esto no es que se termine la carrera de Giorgio Jackson y se tiene que ir a la clandestinidad o al negocio del papá. O sea, puede seguir estudiando, sacar doctorado y volver en cinco años más. Cuando el escenario sea... Y con la memoria corta que tiene Chile... Es verdad. Pero siempre es mejor salir por la puerta ancha que por la puerta trasera. Sí, está bien, pero ya hemos visto... Aquí nadie muere. Esto es como las películas de Disney. Nadie muere. Axel Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos, como todos los flores. Buenas noches. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!